Oración por nuestros hijos, hoy sábado 14 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, dulce Madre de amor, arrópame en tu regazo y llévame a Jesús. Madre de mi corazón, te saludo y te bendigo. Busco tu mirada virginal, y al eclipsar tus ojos tiernos en los míos, te presento el tesoro de mi corazón, a mis amados hijos. Bendícelos, Madre mía, y vela sus pasos. Acógelos con amor en el refugio espiritual de tu inmaculado corazón. Plasma en ellos los dulces rasgos de Jesús. Embellece sus almas con tus santas virtudes. Madre Santísima, te confío a mis hijos. Socórrelos en todas sus necesidades. Sosténlos entre tus brazos maternales. Te ruego que camines con ellos, y de tu inmaculada mano los lleves a Dios. Hoy el mundo presenta muchos atractivos que pueden distraerlos de la misión que Dios les ha encomendado. María, Madre de mi corazón, bendícelos en todos sus pasos, y con tu manto maternal, cúbrelos y protégelos de todo peligro. Y a mí, revísteme de ti, para que contigo pueda cumplir la voluntad de Dios como Padre, como guía y como ejemplo para mis hijos. Enseñame a tener tu paciencia, tu serenidad, tu ternura, tu dulzura, la pureza de tu corazón, la bondad de tus palabras, para que así mis hijos se sientan bendecidos y agradecidos por el don de la vida. Te amo, mamita María, dame tu bendición. Madre celestial de amor inmaculado, acudimos a tu inmaculado corazón con humildad y devoción. Te pedimos con lágrimas en los ojos y esperanza en el alma, que extiendas tu manto protector sobre nuestros hijos, Virgen María. María, encomendamos sus vidas a tu ternura, rogando que los guardes de los peligros, los alejes de las malas influencias, y los conduzcas siempre hacia el amor de tu Hijo Jesús. Oh María, modelo de paciencia y fortaleza, ayúdanos a ser padres comprensivos, pacientes y llenos de amor. Señor, intercede ante Dios Todopoderoso, para que mediante tu intercesión, nuestros hijos crezcan en sabiduría y gracia. Que tu inmaculado corazón sea refugio en las tempestades de la vida, escudo contra las adversidades, y guía en el sendero de la fe. Bendícenos con tu maternal protección, y fortalece nuestro hogar con tu presencia constante. Virgen Santa, ruega por nosotros y por nuestros hijos, para que bajo tu cuidado florezcan como seres amados por Dios. Madre mía, refugio de almas y estrella luminosa en nuestra travesía terrenal, elevamos nuestras súplicas a tu inmaculado corazón, confiando en tu intercesión materna. En la quietud de esta oración, depositamos la vida de nuestros hijos a tus pies, conscientes de que en tu ternura encuentran abrigo, y en tu pureza hayan guía. Te imploramos, Virgen Santísima, que les concedas un discernimiento claro ante las encrucijadas de la vida, y que, como modelo de virtud, inspire en sus acciones. Protege sus corazones de las trampas del mundo, y de las sombras que intentan oscurecer su camino hacia la verdad. Te confiamos, María, las semillas de amor plantadas en sus corazones, para que crezcan fuertes y florezcan en frutos de bondad, compasión y justicia. Sé el faro que los guíe hacia las aguas tranquilas del amor divino, y líbralos de las tormentas que amenazan con desviarlos. En tu maternal abrazo pedimos fortaleza para afrontar las pruebas que puedan surgir. Sabiduría para enfrentar desafíos, y paciencia para perseverar en el camino de la virtud. Que tu inmaculado corazón, oh María, sea un manantial de consuelo y esperanza en sus días, y que en todo momento sientan la presencia amorosa de su Madre Celestial. Santa María, Dios, nos dirigimos a ti con corazones humildes y llenos de devoción, hoy, en este acto de consagración, te ofrecemos nuestro hogar y nuestra familia, buscando tu intercesión y protección maternal. Inmaculado corazón de María, fuente de amor y compasión, te confiamos cada rincón de nuestro hogar, cada miembro de nuestra familia, con sus alegrías y desafíos. Que tu presencia bendita guíe nuestros días y noches, llenando nuestro hogar con la paz que solo tú puedes otorgar. Madre amorosa, acepta nuestra consagración como un acto de amor y entrega a tu divino Hijo Jesucristo. Que nuestras acciones reflejen la bondad y la caridad, inspiradas por tu ejemplo de servicio y obediencia a la voluntad de Dios. Encomendamos a tus manos cada sueño, cada anhelo y confiamos en que bajo tu amparo, nuestra familia crecerá en fe. Que tu inmaculado corazón sea nuestro refugio en momentos difíciles y que podamos ser instrumentos de paz y amor en el mundo. Virgen María, reina del cielo y madre de la iglesia, te consagramos hoy nuestro hogar y nuestra familia, buscando siempre vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Amén. Señor, por medio de esta oración te pido que derrames sobre mis hijos tu sabiduría. Que los bendigas con creatividad, valentía, habilidad y abundancia. Que los dotes de buena voluntad, autocontrol y disciplina. Que los rodees de buenas amistades y les des salud. Padre Santo, bendícelos con un corazón noble y dales una actitud positiva para la vida. Libra a mis hijos, Señor, de cualquier peligro y guíalos a casa cada día. Los pongo en tus manos y los consagro a ti en el nombre de tu propio Hijo Jesucristo. Por favor, mira nuestras vidas y llévate nuestras dolencias. Permite que mi familia esté sana, unida, próspera y danos tranquilidad, paz y serenidad para nuestros corazones. Le pregunté a Dios cómo preparar a mi hijo para la vida, y él me dijo. Yo le doy la vista, tú enséñalo a observar. Yo le doy el oído, tú enséñalo a escuchar. Yo le doy el tacto, tú enséñalo a acariciar. Yo le doy la mente, tú enséñalo a razonar. Yo le doy el alma, tú enséñalo a amar. Hoy te pido, Dios, que nunca me falte lo que tengo, que nunca me falte la salud, la salud de mi familia, la tranquilidad de mi hogar, mi trabajo, pero sobre todo, que nunca me falte tu bendición. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por la familia que me has dado, por mis amigos, mis verdaderos hermanos de la vida, por mi trabajo, y sobre todo, por tu presencia en mi vida. Cuida a mis hijos y protégelos contra todo mal, con tu inmenso poder e infinita bondad. Señor, protégeme y bendíceme, pero no sólo a mí. También te pido hoy por mis padres, mi familia y mis seres queridos. Confío en tu sabiduría y en tu eterno amor. Amén. Ayúdame, San José, a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme, y a responderle todas sus preguntas con amabilidad. Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos. Prohíbeme que me ría de sus errores, o que recurra a la afrenta y a la burla como castigo. No me permitas que induzca a mis hijos a mentir o a robar. Evítame que los incomode, y cuando esté malhumorado, ayúdame, San José, a callarme. Hazme ciego ante los pequeños errores de mis hijos, y auxílame a ver las cosas buenas que ellos hacen. Ayúdame, ayúdame a tratar a mis hijos como niños de su edad, y no me permitas exigirles el juicio y convicciones de los adultos. Hazme justo y ecuánime, considerado y sociable para con mis hijos, de tal manera que ellos sientan todo mi amor. Amén. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados, y se alejen de ella para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres con paciencia y comprensión, y con una generosidad sin límites. Extiende, Señor, un toldo de amor para cobijar y refrescar, para calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día, y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, de brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Preciosa sangre de Cristo, Hoy te invoco sobre la vida de mis hijos. Cubre sus vidas y límpialos de todo pecado. Oh Jesús, Tu sangre preciosa nos guarde como un cerco de protección a nuestro alrededor. Guarda la entrada y la salida de mis hijos. Toca sus corazones y llénalos de Tu amor. Límpialos de todo mal y defiéndelos en todo tiempo. Bendice sus estudios, sus planes y sus proyectos. Hazlos crecer sanos y fuertes. Protege sus vidas del mal y sus caminos sean siempre rectos. Que sea Jesucristo el Señor de sus vidas. Que se consagren a Ti, único y verdadero Dios. Y que te sirvan con amor. Que sean reflejo de Tu misericordia y testimonio vivo de Tu existencia. Amén. La Santa Cruz del cielo baje y en todo Tu cuerpo se extienda. De todo mal y peligro, la Santa Cruz te defienda. Con el velo del Espíritu Santo sean cubiertos Tu alma. Ni muerto, ni herido. Ni preso, ni cautivo. Ni de Tus enemigos vencido. La Santa Cruz de Jerusalén vaya delante de nosotros y ablande los corazones que estén en contra de todos nosotros. Bendigamos a los hijos. Y digamos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda Su amor. El Señor te muestre Su favor y te conceda la paz. Te consagro al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de Nuestra Madre Santísima. Sello Tu cuerpo, Tu alma y Tu espíritu con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.